¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy es un nuevo vídeo y pues hoy vamos a hacer una serie, solo va a ver una parte y espero que la disfrute mucho. Empezamos. Bueno, ok. Les voy a explicar cómo es esta serie. Resulta que ella, que no sé cómo se llama. Pueden ver en los comentarios cómo se puede llamar. No, no, no. No, no, no. No, no.